Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos con Karina Pitaro, que es coordinadora y docente en turismo de acá de la provincia. También nos ha representado muchas veces en ponencias internacionales, así que estamos acá con una experta que nos va a contar un poco la situación del turismo en Mendoza, en estos tiempos de pandemia y pospandemia también. Así que, bueno, ¿cómo estás, Kari? ¿Qué tal? Mucho gusto, un gusto saludarte. Hola, Dani, ¿cómo les va? Bien, bueno, para empezar te vamos a pedir que nos hagas un breve análisis como general de cómo estamos en materia turística hoy en Mendoza, ¿cómo es hoy el turismo en Mendoza? Actualmente, ¿cómo se están desenvolviendo, ¿no? Teniendo en cuenta que venimos como queriendo salir de una época de pandemia, ¿no? Y de muchas cosas, muchas actividades cerradas. Mirá, con respecto al turismo, ¿cómo lo vemos hoy? El turismo hoy que se presenta, digamos, en Mendoza es un turista, obviamente, inmerso en estas circunstancias de pandemia, que busca esto de la naturaleza, que también en poco es impuesto, digamos, por las nuevas condiciones que se presentan. Esto de ser un turista más consciente del medio ambiente y que busque otras formas de poder recrearse a través de la naturaleza. En nosotros, en Mendoza, hemos visto, hemos vivido distintos escenarios, en distintos informes que pronunciaban desde la Cámara de Turismo de la Argentina, hablaban de que el turismo, desde, por ejemplo, que había pasado en distintas, por distintas etapas, habían hablado de un turismo que había pasado por una pre-pandemia, un turismo en pandemia y un turismo post-pandemia. El turismo que se presentaba pre-pandemia era un turismo en Mendoza que venía con en alza, con crecimiento, digamos, en desarrollo y aumento en lo que es lo laboral, digamos, en la empleabilidad. Nosotros en Mendoza tenemos que tener en cuenta que cubrimos un nuevo dentro de lo que son las actividades económicas que conforman a la provincia de Mendoza. El turismo conforma un 9% del PBI del Producto Bruto Interno de la provincia. Estamos hablando de que nosotros manejábamos, desde el 2015 al 2018, manejábamos 190 vuelos semanales, en donde, por ejemplo, se manejaba con 3 millones de turistas, en donde el 70% de esos 3 millones, el 70% era turismo nacional y el resto cubría todo lo que era el turismo internacional, en donde se hablaba mucho del turismo desde los turistas de Chile y Brasil, que nos visitaban. Durante ese periodo, digamos, habíamos logrado mayor conectividad, habíamos logrado una alza, un desarrollo importante dentro de la actividad del turismo. Después se habla de la pandemia, de lo que fue la etapa del 20, de parte del 2019 hasta el 2020 y ahora parte del 2021, en donde el turismo cayó crecientemente, en donde los más afectados fueron los sectores hoteleros, las agencias de viajes, pero principalmente aquellas que no se pudieron mantener durante la pandemia, debido a que muchas tuvieron que sacar. En Mendoza se tiene un conteo de 50, por lo menos, establecimientos hoteleros que debieron cerrar, que van de 1 a 3 estrellas. ¿Cuántos establecimientos se vieron a nivel nacional afectados? Estamos hablando de 50.000 establecimientos que se vieron afectados a nivel argentino, entre esos 50.000, contamos 17.000 que son hoteleros. Después tenemos, dentro de esos 17.000, tenemos 5.000 que corresponden a la agencia de viajes y el resto al sector gastronómico. Cuando nosotros hablamos de todo lo que es servicios turísticos, incluimos todos aquellos servicios complementarios a la actividad turística, como la gastronomía, los bares de café, etcétera, que es donde aquellos establecimientos que pueden ser vistos como operadores directos, en el periodo de pandemia se vieron afectados, tanto mujeres como jóvenes. Los jóvenes eran aquellos que recién se iniciaban, digamos, en el sector, a trabajar en el sector, fueron los más afectados. Y otro de los segmentos, digamos, de trabajadores que se vieron afectados, fueron aquellos que estaban contratados de manera eventual. Luego, en el 2020, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se tuvo en cuenta la ley que se promulgó de la reactivación y sostenimiento, digamos, del sector, que se llamó, fue el sustento a través de los salarios de los trabajadores, a través del ATP, que le llamaban. Eso pudo ayudar a que algunos sectores o algunas empresas o pymes pudieran cubrir el salario de, al menos, los trabajadores que tenían en blanco o fijos. Dentro de este rubro de trabajadores que se han visto afectados, digamos, por el cese, por el cese de las actividades, ¿no? En este tiempo de pandemia, más allá de lo que me contás vos, de que a través de esta ley algunos pudieron tener acceso a un salario, digamos, de emergencia, pero dentro de estos trabajadores, en este momento se está volviendo a reactivar, digamos, la actividad, ¿han vuelto a trabajar dentro del sector o todavía siguen siendo parte de algún plan de emergencia, digamos? Bien. En el periodo de post-pandemia se vino trabajando sobre la reactivación lenta, digamos, del sector del turismo. En el caso de la provincia de Mendoza, se vino trabajando fuertemente con el sector local de la provincia porque fueron una de las primeras medidas que, bueno, dentro del gobierno se dictaron, que fueron las medidas de que pudieran, al menos los mendocinos, visitar distintos lugares dentro de la provincia de Mendoza, antes de abrir, de la apertura, digamos, de lo que fue la apertura a los nacionales. Se trabajó con distintas promociones, en donde habían descuentos para los mendocinos, de aquellos lugares o sectores, digamos, privados, emprendimientos, etcétera, que estuvieran requitados dentro del Ministerio de Turismo de la provincia y que estuvieran adheridos a esas promociones. Mucho más adelante se dicta después la nueva medida en la provincia con respecto a la apertura de los turistas nacionales. La llegada de los turistas nacionales dio paso a que saliera esta promoción que se presentó hace muy poco con el tema de la llegada de las vacaciones de invierno y, además, con el último feriado que hubo en este primer cuatrimestre del año, del 2021. Entonces, ya ahí, en el 2021, se empieza a trabajar sobre Mendoza Sale Finder, que lo presenta el Ministerio del Turismo de la provincia de Mendoza. Han llegado turistas nacionales, se viene trabajando fuertemente sobre la reactivación del turismo nacional, pero obviamente hace falta mucho todavía para poder sacar adelante este sector. Es necesario, por ejemplo, la aplicación de políticas macroactivas junto con las políticas sectoriales que promuevan el empleo mendocino. Durante el periodo que hablábamos de la prepandemia, estábamos hablando de 15.000 puestos de trabajo. Hoy hablamos de 50 establecimientos hoteleros que perdieron la posibilidad de abrir sus puertas y que cerraron totalmente. Y, bueno, ya estamos hablando de casi 50.000 espacios o establecimientos a nivel nacional que se vieron afectados en tiempos de pandemia por el cierre de todos estos espacios. Lo que promueve, digamos, el Ministerio de Turismo, lo que se muestra desde el Ministerio de Turismo, es la apertura, digamos, al turismo nacional. Se prevé que para octubre, a nivel provincial y a nivel nacional, se pueda activar todo lo que es el turismo internacional con la promesa de que las personas que lleguen a la provincia de Mendoza tengan las dos vacunas. Eso es lo que se espera. Pero, bueno, por ahora es necesario que se trabajen con esas políticas que habíamos nombrado, con las políticas ambientales. Se están hablando mucho y se está trabajando a nivel mundial y desde la Organización Mundial del Turismo en la promulgación del cuidado del medio ambiente. La mayoría de las actividades que se realizan a nivel turística tiene mucho la promulgación, digamos, de las actividades al aire libre. De hecho, fueron una de las primeras actividades que se realizaron en la provincia de Mendoza cuando se empezó a hablar de la reapertura de la actividad turística. Las políticas ambientales también estimulan mucho a lo que es la competitividad y el crecimiento del sector y además hablan de parte de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que se vienen hablando a nivel mundial y que los vienen trabajando distintas organizaciones a nivel mundial, pero también lo viene trabajando en la Organización Mundial del Turismo desde lo que es el turismo. Pero tengamos en cuenta que los ODS, los objetivos, estos objetivos no solamente integran a todo lo que es el sector del turismo, sino a otras actividades dentro de, que cubren, digamos, o que ayudan al crecimiento de una región, país o provincia. Es necesario, obviamente, que se apliquen. Esto va a llevar muchísimo tiempo, pero es necesario que se apliquen estos programas de reinserción laboral. Creo que es fundamental para poder ayudar a todos aquellos que se quedaron sin su puesto de trabajo. Igual, de igual manera, durante el periodo de pandemia, muchos sectores, o sea, muchas empresas, y tanto privados como públicos que se dedican al sector del turismo y de la educación estuvieron lanzando distintos tipos de capacitaciones para poder ayudar, digamos, a esas personas y poder seguir capacitando y, de alguna forma, generar otra posibilidad para aquel que en ese momento se veía afectado y que estaba dentro del sector del turismo. Bueno, también acá con esto de la reapertura se ha podido trabajar, digamos, en conjunto con los guías de turismo, al menos es lo que hemos estado viendo. La provincia ha estado trabajando en conjunto con los guías de turismo, con las asociaciones, etc., asistiendo a distintos lugares en donde ellos podían asistir, por ejemplo, a distintos escenarios que en su momento, que tienen que ver con el entretenimiento y que en su momento estuvieron totalmente sacados. Esos también están abiertos con un 50 de aforo como dispone el protocolo, digamos, actual. Eso también es una buena noticia, digamos, para el sector del turismo porque son actividades complementarias al turismo, digamos, cuando llega el turista lo primero que hace es ver qué hace, qué hacer, qué disfrutar de la provincia. Así que me parece que es satisfactorio tanto como para la economía provincial como para aquellos trabajadores de esos sectores, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, el panorama que se puede llegar a encontrarnos quienes en este momento están estudiando para insertarse en este mercado, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso como docente? Si bien es una situación bastante importante la que se está viviendo y bastante preocupante en su momento, ahora de a poquito, ahora de a poquito la provincia de Mendoza está mostrando poder reactivarse de a poco y así mismo el país y el mundo, digamos, a raíz de esta situación que estamos viviendo, pero creemos que es importante que durante la pandemia reconocer que hubo muchísimos escenarios que se ofrecieron para la capacitación y para seguir capacitándose dentro de, o perfeccionándose dentro de lo que son el ámbito de quienes ya son profesionales, digamos, en el sector. Para quienes están estudiando, seguir capacitándose, creo que es una instancia importante y buena, positiva, digamos, y para quienes ya tienen un rumbo, digamos, y que se vieron parados por esta situación, fue una posibilidad más para prepararse. Se dictaron distintos cursos, entre esos cursos fueron uno de los más importantes que se dictaron en distintas ocasiones y en distintas partes, a nivel nacional y en distintas partes del mundo también, fue cómo trabajar el turismo a través del COVID, a través de las nuevas disposiciones que se planteaban con el COVID. Tenemos que tener en cuenta que el turismo, vamos a tener que seguir trabajando, que la economía tiene que seguir funcionando, pero con una mirada de un turismo más responsable, de un turismo más responsable y con protocolos. Me parece que es una cuestión de volvernos a adaptar. Ahora, en cuanto a la rentabilidad, el turismo lo podemos ver de dos formas. El turismo es una materia, digamos, una carrera que es transversal a todas las otras carreras. El turismo no solamente puede ser visto para trabajar o en la hotelería o en una agencia de viajes, que es generalmente lo que una persona tiene en su mente cuando habla de turismo. ¿Trabajo de esto o trabajo de lo otro? El turismo es transversal, se ha podido mostrar que uno se puede dedicar desde el ámbito de la docencia, desde el ámbito del periodismo, desde el ámbito, desde la investigación, desde la investigación. No todos los trabajos en los que algunos especialistas en turismo se dedican se vieron afectados. Sí se vieron afectados los sectores que trabajan directamente con el turista. Ahora, en estos momentos está difícil la situación, creo que muchos tuvimos que reinventarnos, muchos de los que trabajaron en el turismo pudieron seguir a través de la reinvención, pero también quienes estudiaron otras carreras, que también puede ser que hayan carreras complementarias a lo que uno se dedica. El turismo es transversal. Todo aquel que estudia turismo no es en vano, al menos yo siempre lo expongo así, nunca es en vano porque quien estudia turismo puede aprender multiplicidad de cosas. Podés aprender un montón de cosas y de hecho dedicarte a otras complementarias. Nos tiene que dejar una enseñanza y tenemos que seguir aprendiendo de cómo manejarnos porque ya esto llegó para quedarse. Así que creo que lo fundamental es seguir capacitándose. Bueno, bien completo el informe, el panorama de Mendoza, del turismo, del sector, de quienes prestan también los servicios a los trabajadores y también hay algún mensajito para quienes están estudiando para insertarse en estos campos de servicio. Así que bueno, gracias Karina y esperamos pronto estar sumando más noticias del área del turismo que hasta ahora en el canal no hemos venido tratando este tipo de noticias, pero sí nos parece importante involucrar al sector del turismo también, que sepan que igual el sector tiene las puertas abiertas y que se sigue renovando. Es un amplio abanico, como decís vos, que es transversal. Gracias a ustedes por la nota y bueno, seguir apostando al crecimiento del sector, a la mayor conciencia que este nuevo turismo llegó para quedarse y para que aprendamos de él y dejarles el mensaje de que estudiar en turismo no es en vano y que es transversal a muchísimas cosas y que nos deja muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias Kari por darnos este tiempo. Gracias, Kari.